¿Cómo se llama tu esposa? ¿Dónde vive hijo? ¿Mi esposo trabaja en la universidad? ¿Dónde estudia tu hijo? ¿Tienes hijos? Mi gato es muy pequeño. Muy pequeña. Pequeño. ¿Tiene usted hijos, señor Ortega? ¿Hijos? ¿Se llama Ortega? Mi hija se llama Sofía. Hija. Juan no es mi hijo. Juan no es mi hijo. Juan no es mi hijo. Mi. Hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.